El 90% de los 107 socios pertenecientes a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados solicitarán los créditos de la financiera para el bienestar anunciado en días pasados para propietarios de restaurantes afectados por el huracán Otis. El presidente de Canirac, Enrique Castro Soto, indicó que dichos créditos serán utilizados para continuar la reconstrucción de establecimientos con daños. Todos tuvimos afectaciones, algunos en mayor medida pudimos ver restaurantes que inclusive en su estructura fue dañada o algunos otros, por ejemplo, que sufrieron daños por el robo también que se dio en los días subsecuentes al huracán o pérdida simplemente de cristalería, de mobiliario, de ventanas. Todos, todos tienen esta afectación. A su vez, Castro Soto dijo que será utilizado para reforzar la espera de la siguiente temporada turística con la llegada de visitantes. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.